Hola, hola, bangus, ¿cómo van? Espero que bien. Estamos de vuelta con Far Cry 5 y estamos continuando desde el último capítulo donde hemos quedado y al parecer algo se me está acercando, como lo pueden ver ahí. Me va a venir a atacar, así que esperense muchachos. No, el perro. Bueno, muchachos, esperense, ahorita les hablo. No, no, mi perro no. Huele bala, huelele bala, huelele bala. Madela, en Far Cry 5 lo importante es encontrar las pieles. Jale, jale detrás del maje, jale detrás del maje. ¿Qué pasa? ¿Se lo anda persiguiendo? Se ha viajado, hermano, muy rápido. Obviamente. Aquí tenando me lo levanto. Un vayanis en el... Ajá, ya he pegado. Esperense, espérese, espérese. ¿Lo tiene, lo tiene? Bueno, un... Un ciervo. Ay, un ciervo me lo levanto yo con el carro, maje. Uy, aquí está. Ah, no, ese es mi... Maje, pero este perro, ¿quién es? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está saqueada. No, maje, se vea que no pende de Far Cry, no se vea mi moto. Bueno, mi cuadra. Te digo que no, maje, vea la rajada que le hice, vea el efecto que se ve. Vea el efecto que tiene. Ajá. Vamos a ver. Uy, aquí cosas, aquí chaleco. Uy, ya lo agarré yo, perdón. Uy, también agarré la plata. Uy, hace agarrando licor. Mostaza. Ah, pero no sabía que no podía agarrar comida aquí también. Ma, aquí se hizo mi cuadraciclo. Ma, ¿qué estás haciendo, Nando? ¿Quién te estás peleando, Nando? Bueno, maguitos, vamos a disfrutar del capítulo, lo que vemos ahora al final. ¿Qué? Sí, pero ese maje es inmortal. Maje, sí, no. No, mi perro. Venga. Revivir, revivir. Vení, vení. Madre, nuestro perro casi se muere, madre. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Derecha. El pechamen. Tómela. No sé qué estamos haciendo aquí. Vamos a una bazuca. Se necesita un soplete. Ma, ¿quién nos está manando a azucasos? No sé, Jor, yo pregunté. Viene carro, viene carro. Uy, madre. Ma, Nando, pero ¿por qué? Entonces usted siempre muere. Ma, porque me quedé viendo esos cuerpos que están en la par mía, calcinados, weón. Madre, creo que nosotros ya estamos como en zona de bombardeo. Madre, mejor vámonos de aquí, vámonos, vámonos. ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Oye, era un civil. Madre, lo maté. Madre, maté el civil. Madre, Nando. Uy, pero vea, pero vea esta granita, esta onda. Ok, vamos a ver cuál es la misión que nos piden, Nando. Vamos a ver, espérese, espérese. Tenemos que ir a rescatar personas, ¿eh? ¿Verdad? Uh-huh, vamos a ver. Ok, ya rescatamos a Ray Ray, ¿ahora qué hay que hacer? Vamos a ver... Silo. Madre, vamos a explotar esto, vamos a explotar esto. Ahí se lo marqué en el mapa. Madre, muéjase porque están disparando. Madre, mataron a nuestro perro. Devuélvase, devuélvase. Devuélvase, devuélvase. Ya. Uy, pero ese perro es malo. ¡Boomer, boomer, boomer, boomer! ¡Bebé! Madre, hermano, ya no llevamos ni medio capítulo y ya nuestro perro se murió como tres veces, madre. Madre, sí, se pasa que esto es demasiado manco. Te llevan mucho, pero cada rato se muera. Venga, ya, madre, ¿se muerta conmigo en el carro? Venga, venga. Súbase, 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 súbase. ¿Para por qué no se sube en el carro? Bueno, vámonos donde le marqué, venga. Yo le marqué aquí, venga. Vámonos de aquí, yo creo que aquí no tenemos que estar. Me estoy perdiendo un poco porque aún no entiendo por dónde irme, pero vámonos de aquí. ¿A usted le sale donde yo marco en el mapa? Venga, papá. Uy, madre. Vamos a dar para que lleguen, si quieren lecciones de manejo. Cuando quieran. Gracias. Me gusta cómo se ve, cómo se maneja aquí. ¿Sigue vivo? Ya no. Estás muy lejos de tu compañero, vuelve. ¡Nando! Si estamos muy lejos, se termina la partida. Ok, ¿dónde es usted? A 500 metros de donde usted marcó, espérese, ya me lo acerco. Ahí voy, yo estoy a casi 600, digamos. Espérese, esto sí es un 4x4, de verdad. No, no me hagas caso, ya no lo subí. Ya no subí la montaña, yo. Pero está mejor que la rápida que tengo yo. Uy, ya, sí, aquí voy, aquí voy. Se iba a desultarlo y yo lo vi. Si te quedas sin dinero, la mejor manera de conseguir algo de pasta es ir de casa. Hay mucha gente que paga bien la carne y las pieles. ¿Qué es el que hace ahí? Tome. Acabo de matar algo. No, 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 no. No, no. Y yo estoy corriendo detrás del carro. Y yo ni lo veo. Yo te oficio de abajo a abajo. Uy, madre. Espérense, hay que buscar la piel muchachos. Hay que buscar el cuerpo Má, yo creo que me acaba de matar un tigre. Y no lo encuentro Va, me maté un tigre y no lo encuentro Ah, lo atropellé Ah, fíjate, era una pasta de dinero Que no hacía nada Ya tenía yo ahí mi comida del mes ¿Qué se hizo? O sea, que maté a mi perro No, 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 este debe estar por aquí No está No me asusté Pero, ¿ahí están? ¿Qué es eso? Son unos venaditos Fernando, ya les venía a cazar ¿Con qué, con qué, con qué tenés? Una pistolita Cebo lleno, ya no tenemos cebo Bueno, yo ya no tengo campo para cebo Ok ¿Qué es eso de ahí? ¿Ya ve que nosotros vimos? ¿O qué es eso? Madre, tenemos que rescatar a alguien ahí a la derecha Y uno, dos Llegué por la espalda Aquí lo peligroso es que nuestro perro no se deja Va, viene gente caro, viene gente caro, viene gente caro, cuidado Yo le llego al que está con imagen a la derecha Vaya, vaya, yo no ¿Por qué? Te pararon, madre Uy, ay Me he muerto, va a lootear a la gente que está aquí Va a saquearlos, va a saquearlos No, no hay nada Dice que soy lleno Dice que está lleno es que seguramente consiguió la mejor mochila Nosotros Farface, creo que uno conseguía la mejor mochila matando animales Y con las pieles, uno la hacía más grande, digamos Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Vamos, él está disparando a la gente Yo lo maté No, hombre, a mí me gusta ir a la gente, este es rivera, me gusta ir a la gente, y es sigiloso A mí también, madre pero no estamos tan tan solito Me gusta ir a la gente, me gusta ir a agarrar torres, donde dicen que no vamos a ir a agarrar torres, a mí me gusta que ya no nos vamos a dar a compañeros el progreso se te guarda dinos que mi campaña digamos en mi mundo digamos ahí donde yo quiero ir a agarrar una misión quiere hacer algo pero donde aquí fundos hundidos montal es un lugar ideal para los presionistas a zona no es raro encontrar un refugio que suele estar repleto de cosas útiles mario es lo que quiere es baratar esto este lugar de ahí no no es ahí si vámonos vámonos cómo se llaman esas cosas que estamos desbaratando uy ahí va el carro dispárele porque aquí nos vayan los dos mauroso más si lo hay con el carro no se lo mato o los otros son buenos bueno la piel se necesita piel no me diga eso porque ya lo agarro yo aquí tomela perdón no me digan que no pasa aquí la prueba del colegio no pasa aquí la prueba del colegio fíjese porque aquí yo no puedo ver nada ahí le tiene buena vista ese mar se mete con mi perro tome y en reversa no está vivo está vivo está vivo está vivo matelo yo pensé que lo había matado yo también está bien pues mañana más ver donde se levanta se me ven da vaca jajaja venga vámonos 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 venga suda se suyo jaja vámonos me doy la otra arma qué pasó Aquí no tengo munición Má, munición, yo no sé cuánto tengo Pero yo sé que sabe cada vez que estoy cerca suyo y me sale que le regale Má, pero ¿qué son estas cosas? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto que tiene esta gente? Más o cómo haces Yo sé que esbaratarlo Bájale porque yo creo que ahí hay algo Sí, sí, voy a estar suyendo Más si me sale que usted necesita balas, me sale arriba suyo Bájale Centro envasado a Gargan, güey, puesto de secta Ok, aquí es un puesto que tenemos que liberar entonces A mí no me quiere liberar Sí, eso es un puesto, eso es un puesto, hay que liberar este centro Má, márquelo, márquelo con el, márquelo con su Con los binoculares, saquese los binoculares y los marca Para que no los vean Con la flecha arriba Más sigiloso lo quiero Uy, vea, yo quiero, yo quiero eso Más sigiloso lo recogamos para reconstruirlo Más sigiloso lo que está haciendo como abdominales ahí Ay, no, esa es la REM Más, Nando No se pelee, ¿verdad, Nando? Más, eso es igual que Far Cry 3, más, tenemos que desactivar la alarma Venga, hay un punto como una alarma Más, hay que desactivarla Porque si no esta gente llama refuerzos Más, y ahí si es cierto que tome Más, aquí tenemos dos O la desactivo como sigiloso O sea, hay que ir sigiloso si la desactivamos O le disparamos a la A la alarma Pero yo creo que vayamos por el de la derecha a derecha Lo ve, el que tiene ahí como un El que tiene ahí como el símbolo Más, que no entiendo es por qué este perro me va a ayudar Si este perro lo único que hace es que la gente me vea Más, tiene un oso Cuidado, cuidado, cuidado Porque mi mía que esta como viendo Te da cuidado, te da cuidado Van a ver, me van a ver, me van a ver Mantenga cuidado Me van a hacer para atrás Yo, me van a hacer para atrás Me van a hacer para atrás Te da cuidado Porque me van a ver Más, el poco ya El que tiene la lanza Si, pero el problema es que si usted dispara Más, el problema es que si usted dispara Nos activa la alarma Y van a venir más Van a venir más gente Madre, yo creo que puedo ir por el que está completamente a la izquierda Ay madre, es que no puedo porque hay un madre ahí que es que me va a ver Ocupo distraer el madre que está hasta allá atrás Madre, veira y mata al madre que está donde soy yo pero a la pura izquierda, a la pura derecha Madre, ya le distraje al madre que nos estaba viendo, ya lo distraje Bueno, un poquito, lo que pude Madre, jale por el de aquí, jale por el de aquí Cuidado con el oso, madre Madre, pero que hace nuestro perro ahí adentro Madre, yo estoy enseñando las estrategias, madre Madre, atrás de yo tiene, madre, cuidado Madre, ando, madre, soy la persona menos sigilosa que conozco, madre Madre, nos activaron la alarma, madre Madre, quiere desactivarla, quiere desactivarla Ya la desactive Falta otra alarma ¿Quién falta? ¿Quién falta? Enviamos un camión de apoyo a vuestra posición Madre, viene un camión Madre, vienen allá Son dos camiones Madre, es que uno lo puede hacer así Que en realidad es fácil, si no se puede matar Pero el problema, madre, es que le dan, creo que le dan menos puntos a uno Madre, creo que ahí tenemos que liberar a alguien, ¿verdad? Ajá ¿Quién era? O la mataron Bueno, no, la mataron Madre, la cosa es que, madre, la vara es así sigiloso Madre, tenemos esas cosas, porque después los puntos están poniendo más difíciles De verdad que después, si usted no entra sigiloso, madre, ya no son dos carros, madre Son como 20 carros que le mandan, madre, entonces es muy difícil Madre, lo que uno tiene que conseguir de fijos es un sniper con silenciador, madre Además ahora ayuda demasiado, porque eso sí, la gente no lo encuentra Usted empieza a disparar de lejos, madre, es súper útil Esperamos un toquisito, nada Bueno, manguitos, hasta que hemos llegado al capítulo Que le mando a Far Cry 5 La historia es súper buena, prácticamente lo que más me gusta Es que es muy parecido a Far Cry 3 En sí, la jugabilidad, digamos, no deberían contar los puestos Liberarlos, por el momento si no hay torres Como habían dicho al inicio, tal vez hayan que hacer algunas torres Que eran como las cosas más comunes de Far Cry 3 Pero la historia va por el camino Se ve muy buena, me gusta bastante Como está dividido, como el jefe principal Me gusta bastante, está dividido como Un poco como si ustedes jugaron Wildlands, Ghost Recon, no se lo jugaron Que era algo muy parecido a esto Que era igual, como que eran mini jefes puestos por el mapa De hecho yo había subido un capítulo De Wildlands Una vez Pero en ese momento todavía no estaba como Para conciliar el canal de subir juegos de historia Entonces solo subí un capítulo, pero la historia también era muy buena De hecho también te voy a contarles que Con este Far Cry 5 que compré con la edición Viene Far Cry 3 Va a salir Creo que por ahí del 23 de junio Pero por junio creo que va a salir por ahí Entonces si a ustedes les gustaría que jueguen Far Cry 3 Me lo pueden poner en los comentarios Para que cuando salga el juego Lo subamos los fines de semana Antes de un capítulo de la semana Es un juego viejo, pero es un juego muy bueno Y es un juego que están remasterizando para Play 4 No necesariamente tienen que comprar esta edición Para tener Far Cry 3 Far Cry 3 va a salir a la venta De manera solo Digamos como Si te voy a comprar Far Cry 5 El problema es que va a salir como Un mes después De lo que va a salir para las personas Que hayan comprado el Season Pass Nada más tomen eso en cuenta Además recuerden Tomen en los comentarios Que les ha parecido el capítulo No olviden compartir este video Y nos vemos en el próximo video Adiós